Así es, Junior, nos vamos a trasladar a esta hora en vivo y directo a la Casa del Artista, acá en Caracas. Nuestro compañero Boris Castellano tiene importante información a esta hora. Recordemos que hoy se realiza la gran plenaria del Movimiento por la Paz y por la Vida para elevar propuestas de seguridad al primer mandatario nacional, quien ya ha llegado hasta la sede. Boris, estamos contigo. Así es, Pedro, transmitiendo en vivo y en directo la llegada del Jefe de Estado venezolano que como parte de este Movimiento por la Paz y la Vida ha realizado una plenaria el día de hoy que se inició hace aproximadamente dos horas y media y en las cuales han ofrecido sus discursos más de una treintena de deportistas, artistas, movimientos sociales y diversos sectores de la sociedad venezolana para coayudar en lo que es el vértice uno del Movimiento por la Paz y la Vida como lo es precisamente lograr la reducción de los índices de criminalidad. Para nadie es un secreto que la mayoría de los estudios de opinión en Venezuela y en el mundo señalan a la seguridad como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y en este sentido vemos como parte de los asistentes también incluyen a los comandantes de las regiones de defensa integral las redes de todos los rincones del país que también han venido a este encuentro. Para describirles un poco lo que ha sido la tónica de la dinámica y el debate el día de hoy la mayoría de las propuestas han versado en torno al tema de la prevención y los debates han sido dirigidos por el ministro Rodríguez Torres y el ministro Héctor Rodríguez quienes han servido como directores de debates y han venido tomando nota de las iniciativas planteadas por las personas participantes en este encuentro. Y el jefe de Estado se encuentra saludando al Mayor General Padrino López así como también a los diversos representantes de los sectores sociales de nuestro país. Nos vamos entonces de inmediato con las intervenciones acá en esta plenaria del Movimiento por la Paz y la Vida. Escuchemos. Porque llegó usted justo cuando me acababan de dar la palabra. No me había dado tiempo ni de dar las buenas tardes. Pero como yo voy a ser muy breve, voy a reivindicar primero que nada la parte que nuestro querido Padre Numa hablaba de la espiritualidad. Nosotros tenemos que hablar de espiritualidad, practicar la espiritualidad desde el amor. Los hogares hay que acabar con la violencia intrafamiliar porque los vulnerables de esos hogares son nuestros niños y se van creando con ese resentimiento sin padres amorosos, sin madres que los puedan abrazar porque los padres llegan a pedir la comida, a caerle a golpes a la mujer y hay mujeres violentas, violentísimas hay mujeres violentas. Entonces nosotros tenemos que dar esos talleres de valores, valores, autoestima acabar con la violencia intrafamiliar, acabar con esa violencia de género y por otra parte creo que nosotros cuando hicimos todas esas unidades de vivienda estamos reivindicando la parte física de nuestros compatriotas que vivían en situación vulnerable. pero tenemos que ir a esos lugares porque nos hemos traído esa violencia de los sitios donde vivíamos al espacio que estamos ocupando ahora. Yo quiero hablar con mi amiga Jacqueline y quiero lamentar que Jacqueline no esté con nosotros en Sucre porque allá en Sucre no hay nada, cada día está más feo ese estado. Entonces yo a Jorge, yo envidio mucho Caracas y por eso cada vez que puedo la disfruto. Entonces tenemos que fomentar más el teatro, el teatro es la herramienta fundamental, la música es maravillosa, todo eso es increíble, pero el teatro es la herramienta fundamental para concienciar compañeros. Barbarito estoy contigo, tienes que darnos más apoyo para hacer y hacer buen teatro, teatro que no aliene, porque hay mucho teatro que aliena, teatro que enseñe, que conciencie. Y ministra querida y amada, yo a usted la adoro, yo recibí una denuncia el otro día y voy a aprovechar que usted está aquí porque yo no le puedo llegar fácil. Tengo conocimiento por un taxista que vive en uno de los bloques que hicieron en Fuertetuna, que hay bandas que cobran vacunas para dejarlo entrar al edificio donde viven. Eso es para que usted lo investigue. Y quiero también decirle a nuestro presidente y a nuestro querido ministro que en el Estado Sucre hay cultivos de droga arriba en la costa de Paria de donde yo soy. Se manipula, se acomoda y se trafica. De manera que Río Caribe, un pueblo sano, se ha convertido en que los niñitos venden la droga en la calle como si fuera manitostado a la entrada del cine. Y quiero también apoyar lo que propusieron por acá de la reforma del código. Yo creo que nosotros tenemos que empezar ustedes, pues que son los que manejan eso, a hacer eso. Y quiero también ofrecerme como Antonieta Colón. Yo amo la juventud. La adoro la juventud. De hecho, después de mi esposo estuve empatada con dos jóvenes maravillosos que me adoraban y que me llamaban su princesa y su reina y les llevaba como 16 años, ¿no? Entonces, fíjense, pero compañeros, camaradas, presidentes, mis queridos ministros, los saberes de los adultos, de los ancianos, eso no se puede perder. Tanto así que en los indígenas la palabra que más vale es la del más viejo de ellos. Entonces, yo acompaño a la juventud, ¿cómo no? Pero yo tengo experiencia, tengo 77 años cumplidos. Trabajo desde los 5 años y nací en un rancho de Bajarec a la orilla de un camino real. Y he viajado por el mundo haciendo teatro. Y con mi compañera Antonieta Colón, que hemos pasado de todo, también con ella me sumo a esa propuesta de ella, para hacer conversatorios y para todo. Y acojo la propuesta de hablar con nuestros muchachos que están estudiando en la UNES. Porque tenemos que trabajar con ellos los valores. Esos muchachos vienen también siendo productos de esos hogares violentos. Son productos de esos hogares violentos. Hay que hablar con ellos. Tengo los proyectos para hacer. Las fiestas patronales que hablaba el otro, los tengo listos. Se los voy a entregar a la primera dama que me dijo que a través del ministro Barrientos, tengo el proyecto de la autoestima y valores. Todo enseñado desde el amor y desde el espíritu. Yo soy cristiana y Cristo fue el hombre más amoroso del mundo. Entregó su vida por nosotros. El primer socialista del mundo fue nuestro Señor Jesucristo. Y yo soy cristiana. Bendigo a todos desde el amor. Bendigo a todos. No odio a nadie. Todo el que me conoce sabe que soy una mujer de izquierda de toda mi vida. De toda mi vida. Y que soy muy apasionada y hablo así. No que estoy regañando a nadie ni mucho menos, sino que yo soy así. Soy apasionada. Yo además soy oriental. Y los orientales tenemos esa sangre ardiente y caliente como los maracuchos. Entonces, yo a Nicolás lo conozco de siempre. Porque yo vivía en el Valle cuando él andaba dando sus primeros pasos en esto. Ya yo tenía una trayectoria larga. Y conocía a su papá. Y conocía a Cruz Villegas y a todos. Porque yo fui sindicalista del sindicato de radio y televisión. Y aquí tengo compañeros que me conocieron de esa época que andaba siempre con la metralla. Dispuesta para los capitalistas. Siempre. Entonces, yo quiero que este gobierno cuente con Dilia Huaycarán. Yo quiero acogerme a lo que dijeron mis compañeritas. Nosotros podemos ir a las comunidades. Yo no tengo miedo de meterme en una comunidad. ¿Quién va a estar más cerca en una comunidad que nosotros? Los artistas. Yo le debo a esas comunidades el haber levantado mi familia durante 48 años. ¿Quiénes me hicieron popular a mí? ¿Quiénes me hicieron popular? Las comunidades que me veían a través de la televisión. Las comunidades que me ven a través del teatro. Entonces, si yo le debo a esas comunidades eso, porque ellos me veían a través de la pantalla. ¿Por qué yo no me voy a acercar a ellos si yo tengo que estar cerca para que me toquen? Y vean que yo no estoy en el cielo montada, que yo estoy en la tierra. Que hago mercado, que pago la luz, que pago el condominio. ¿Y qué hago eso? Yo, Nicolás, no puedo dejar de decirlo y tengo que agradecerle a nuestro Comandante Eterno la visión, la inteligencia y el amor desde donde vino a nombrarte a ti para que lo sucedieras en esta tarea. Porque mi amor, porque Nicolás, mi amor, lo estás haciendo con un coraje y una valentía que ya quisiera un escuálido para un día de fiesta. Barbarito me conoce, me llama maestra como me llama la gran mayoría porque son muchos años de dar de mí para mi pueblo. Me llama todo el mundo maestra, yo me avergüenzo, pero ellos me dicen no, usted es una maestra, porque yo enseño teatro. Yo estoy dando unos talleres que son de ustedes, el ministerio, Y yo se los quise dar. Yo les dije a las personas, yo no voy a enseñar a actuar en nueve horas, pero sí puedo. Algo como la palabra, que nunca regresa vacía, la palabra del Señor, del arquitecto del universo, nunca regresa vacía. Cuando yo les hablo a esos muchachos de los valores, les hablo del embarazo precoz, les hablo de esto, y aquí tengo a los muchachos del Ministerio de Interior, Justicia y Paz que me acompañan en eso, yo se los estoy dando a ellos. Y nos hemos encontrado con casos, pero fuertes, ¿no? Pero yo con el amor, yo con el amor, así como amaba a mi comandante, los amo a ustedes. Porque ustedes se merecen el amor de todos nosotros los revolucionarios. Y un revolucionario que no ame y que no sea solidario, es contrarrevolucionario y es enemigo de la revolución. Los dejo, los dejo porque ya creo que hablé mucho. Pero fue porque me castigaron que en vez de anotarme, como anotamos a todos, a mí me dejaron y entonces, pero es que aquí mi camarada tan bello y tan hermoso, cuando vaya llegando el Presidente le doy la palabra a la Guaycarán para que ella lo reciba. Gracias, camaradas, gracias a todos ustedes, muchachos. Gracias. Bueno, Presidente, bienvenido. Con las palabras de la maestra, hemos cerrado el orden de intervenciones, participaron 45 personas. Yo tuve tiempo de anotar 115 propuestas, ideas, críticas. De todas maneras, Presidente, todas las intervenciones las grabamos para sistematizarlas, convertirlas en un documento de trabajo. Hay algunas que resaltan en cada una de las intervenciones. La necesidad de un plan de formación para la solución de conflictos en comunidades. La necesidad de fortalecer la educación, formar seres integrales. El intercambio de los juegos bélicos por juegos tradicionales. El tema de los delitos menores y cómo los estamos mandando a los centros penitenciarios. Y cómo el centro penitenciario se convierte en una escuela de la violencia, una escuela de la guerra. La necesidad de fortalecer el tema comunicacional, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo. Muchos en la plenaria consideraron que hay debilidad en la política comunicacional, del esfuerzo que se está haciendo por la paz y la vida. La necesidad de consolidar centros integrales en las comunidades. Algunos propusieron, mientras se consolidan esos centros, aprovechar los espacios que ya existen, como las escuelas, los liceos, los espacios deportivos. Incluso se planteó la necesidad de que las escuelas y los liceos, fuera del horario académico, en los horarios nocturnos, los fines de semana, estén abiertas para las comunidades, para actividades de teatro, para actividades culturales, para escuelas de formación, para las familias. Se insistió mucho en el tema de la familia, la responsabilidad que tiene la familia, la necesidad de crear la escuela para la familia, los padres y los representantes. También se planteó aprovechar los proyectos comunitarios de las universidades y tratar de direccionarlos a que sean proyectos vinculados con el tema de la paz para bajar los niveles de violencia. Varios insistieron en la necesidad de crear un fondo de financiamiento. Parece que hay muchos proyectos e ideas que se quedan ahí por la necesidad de darle recursos para que funcionen estos proyectos. También la necesidad de controlar con mayor fuerza el tema de las licorerías. Ponían el ejemplo de que es más fácil en Venezuela abrir una licorería que una farmacia. Que es más fácil acceder al licor que a los medicamentos. También plantearon multiplicar las escuelas de deporte. Lanzaron un plan masivo de escuelas de deporte en cada una de las comunidades. Se habló de un encuentro de medios comunitarios que va a haber el próximo fin de semana donde invitaron al ministro de Interior, Justicia y Paz. Hablaron de la creación de la escuela de padres. Hubo propuestas concretas como las piscinas portátiles para llegar a esas comunidades intrincadas. Alguien planteó, presidente, utilizar el mismo despliegue que utilizamos para las elecciones, para ganar las elecciones, para ir contra el delito, para ir en la búsqueda de la paz, para ir en el encuentro del pueblo venezolano. Se insistió en muchas intervenciones utilizar las escuelas y los liceos como espacios para ese despliegue. La necesidad de clases de valores en todos los niveles de la educación, el control de los juegos bélicos, igual que el control de los seriados de violencia, que si bien se están controlando en los medios de comunicación masiva, ahora lo venden los boneros en la calle y, bueno, lo ven a través de otras vías. Hacían un llamado a que las policías municipales, los órganos de seguridad, controlen de que esos juegos, de que esos, de esos seriados no se vendan. También para el 21 y 22 de febrero hay un encuentro nacional de jóvenes del barrio, que está planteando el movimiento Otro Beta y convoca a que, 21 y 22 de febrero, a que participemos. Plantean la necesidad de relacionar el Ministerio de Comunicación con el Ministerio de Educación, insisten en el papel de la familia. Hay una propuesta de crear radionovelas que tengan los valores de la paz, de la solidaridad, del amor. Nos mandaron a hacer la misión abrazos, nos pusieron a todos a abrazarnos y a sonreírnos en esta actividad, en la necesidad de pregonar el amor, de revisar incluso nuestros propios discursos, de cómo le estamos hablando a la sociedad. También, bueno, el tema es que sonriamos más, involucrar a todos los cultores de la comunidad en este gran movimiento, la necesidad también de revisar no solamente los cuerpos policiales, los cuerpos de seguridad, sino también la Fiscalía y los jueces. No hacemos nada si desplegamos toda esa fuerza y quienes son controlados por la fuerza, luego en el espacio de la Fiscalía y los jueces se pierde todo ese esfuerzo. Darle forma al movimiento fue una insistencia de la mayoría de las intervenciones para que su operatividad pueda ser más eficiente y la necesidad de que no tengamos programas puntuales, sino programas permanentes en las comunidades. Que a veces entramos a una comunidad con una actividad, con una feria, luego nos retiramos, la necesidad de que los programas sean permanentes. Esto, por supuesto, Presidente, es un resumen muy egoísta de mi parte, donde intento reflejar lo que se expresó, pero la discusión fue mucho más densa, mucho más rica, hubo miles de propuestas sumamente interesantes, que luego con el esfuerzo de los equipos de trabajo, producto de que todo se grabó, trataremos de sistematizar de forma más ordenada y hacerle llegar a usted y al movimiento un documento que permita avanzar en el trabajo y en los objetivos que usted nos ha planteado. Bienvenido, Presidente, y adelante. Bueno, buenas tardes, queridos compatriotas, a todas y a todos que están aquí presentes, medios de comunicación. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. A pacificar a Venezuela y de verdad escuchando las palabras no hubo mejor forma de que ocurriera mi llegada a esta reunión que escuchar a nuestra primera actriz y maestra, quien realmente nos ha hecho recorrer con sus palabras un conjunto de sentimientos, de recuerdos, de cosas, ¿no?, que son las que conforman el carácter, las convicciones de toda una generación que supo recoger de manera casi perfecta, pudiéramos decir perfecta, nuestro comandante Chávez, para convertirla en proyecto, que es nuestro proyecto de patria. Y cuando escucho las palabras del Ministro Vicepresidente Social Héctor Rodríguez, ya estamos en cadena nacional, le envío un saludo a toda nuestra patria, a Venezuela, que nos están escuchando allá en sus casas. Muchas personas todavía están de vacaciones, se agarraron unos días más, les enviamos nuestro saludo desde Caracas. Estamos en una reunión que teníamos pensado también hacerla la próxima semana para revisar el plan del año 2014 del Movimiento por la Paz y la Vida, que es un movimiento, es un movimiento de carácter social, cultural, espiritual, humano, es un movimiento de movimiento, que dentro de sí recoge ya, en estos primeros meses de vida apenas, es una niña recién nacida, de siete meses, ocho meses de vida, de ensayos, de creación, de buena voluntad, de mucho espíritu y confianza y fe por nuestra Venezuela. Es un movimiento de movimientos que recoge artistas venezolanos y venezolanas, deportistas a todo nivel y de todo nivel y de todo el país, desde medallistas de oro, de importantes competencias hasta ex campeones mundiales de boxeo. Aquí hay los deportistas de la patria en todos sus niveles. El Movimiento por la Paz y la Vida recoge movimientos sociales como el otro Beta, o Tíuna el Fuerte, que están aquí presentes, entre muchos otros que casi solos empezaron el camino desde los movimientos populares comunitarios a responder con nuevas metodologías y un nuevo concepto al tema de la violencia criminal y todos los componentes que lleva a la creación de este cóctel venenoso que se acumuló en Venezuela y, bueno, en el mundo, lamentablemente, en nuestra América, de la violencia criminal que ha golpeado durante varios años y que de cuando en vez y de vez en cuando, como decía el poeta, nos sacude, como nos ha sacudido en las últimas semanas. Este es un movimiento social también que tiene líderes religiosos. Creo que en la Iglesia Católica el Papa Francisco sacó, no sé cómo lo llama, un dictamen, un decreto, ayer o antes de ayer, donde eliminó el rango de Monseñor. Ahora son capellanes de su santidad. Es lo que leí en un cable internacional el día de ayer, ¿verdad? Padre Numa Molina. Bueno, ahora los capellanes de su santidad. Hoy estuvo nuestro ministro Rodríguez Torres, querido compañero Rodríguez Torres, estuvo reunidos en la Conferencia Episcopal de Venezuela, la CEP, con los capellanes de su santidad, con todos ellos. Y también aquí hay bastantes, aquí presentes, y en el Movimiento por la Paz y la Vida, son bienvenidos, católicos, cristianos, musulmanes y creyentes, en todas las formas de la existencia de Dios. Sin lugar a dudas, Dios tiene muchas formas de expresarse. Al final, es uno solo. Dios es el amor. Dios es la creación. Dios somos todo, pudiéramos decir. Somos la gran creación de nuestro Dios. Este Movimiento por la Paz y la Vida también recoge lo mejor de la búsqueda espiritual de un pueblo que sabe respetar sus creencias y las asume con autenticidad. Así que es un movimiento de movimientos. Y también recoge personalidades que han logrado hacer lo que, sin lugar a dudas, es una revolución en el mundo entero. Venezuela, está a la cabeza, nuestra amada patria, amada patria, amada, amada, repetirlo muy veces. Porque a partir, ustedes pueden ver, a partir de los sucesos lamentables, dolorosos, de la pérdida de esta joven, muchacha venezolana, actriz, cómo se ha desatado el odio, el desprecio por Venezuela. Venezuela, parece que lo tuvieran a flor de piel. Es una minoría que odia a Venezuela, entonces empiezan a decir que se van de Venezuela, que no quieren a Venezuela, que Venezuela es una porquería. No, Venezuela es una patria sagrada. Y Venezuela sabrá salir adelante a todas las dificultades que nos toque enfrentar, sean del orden que sea, y nosotros amamos a Venezuela, y nos sentimos orgullosos de vivir en Venezuela, y de ser venezolanos, y seremos venezolanos, orgullosos por siempre, amando esta patria, amando nuestra historia, amando nuestra forma de ser. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva! Frente al odio de los que desprecian Venezuela, digamos, ¡Viva Venezuela! ¡Mil veces viva Venezuela! Es lamentable, se los digo. Y se expresan por Twitter, algunos desde Miami, esos que compilan y tumban el gobierno todos los días, todos los días, me derrocan todos los días desde Miami por Twitter. Y al otro día se levantan y se dan cuenta que el derrocamiento no funcionó. Entonces ahora es lamentable todo esto, ¿verdad? Y doloroso. Yo decía ayer, ¿qué? ¿Nos rendimos? ¿Nos entregamos, ve? No, aquí nadie se va a rendir. Jamás. Menos ahora que tenemos proyectos, que tenemos patria, que tenemos independencia, que tenemos identidad, que tenemos un camino claro hacia donde andar. Pero bueno, que nos dan la vida social, nos dan sorpresas de elementos que se han ido quedando en el cuerpo moral, en el cuerpo espiritual de la sociedad, que necesitan ser superados, y que están allí, y hacen mucho daño. Y que han provocado, y provocan la violencia criminal que estamos enfrentando. Y cuando digo esto, es porque Venezuela ha encabezado, aquí estamos. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está realizándose este taller? Este taller se está realizando en la sede central, por ahora, nacional, de la Orquesta Sinfónica Juvenil, Simón Bolívar, que es la creación extraordinaria de un venezolano excepcional, que está aquí entre nosotros, y forma parte de este gran movimiento por la paz y la vida. El Maestro Abreu. Gracias, Maestro Abreu. Estamos en su casa, y nos sentimos felices, llenándonos de la fe que usted le ha metido en el alma, a más de 400.000 niños y jóvenes a su familia. La fe en Venezuela. Y puede usted contar con nuestro apoyo y nuestra admiración permanente, Maestro Abreu. Y hemos venido acá porque el día de hoy teníamos planificado del año pasado, o sea, la semana pasada, teníamos planificado, teníamos planificado venir a un, a través de la ONA, general jefe de la ONA, se viene durante años ya, trabajando, un conjunto de apoyos y donaciones. En este caso, en el arranque del año, hoy tenemos un evento después de esta jornada de trabajo, de entrega de instrumentos musicales a nuestra orquesta sinfónica infantil y juvenil Simón Bolívar, de Venezuela, para que la orquesta amplíe su radio de acción. Y además, queríamos arrancar, como se lo dijimos al Maestro Abreu y al Maestro Dudamel, cuando estuvieron en Miraflores hace unos 15 días, porque vimos en una sesión privada junto a Beto Arbelo, gran cineasta venezolano, la película Simón Bolívar. Ustedes saben que el año pasado se hicieron tres películas sobre Bolívar. La que hizo Simón Pestana, el diario Bucaramanga, extraordinaria, realmente. La que hizo Luis Alberto La Mata, donde actuó este extraordinario cantante, actor, creador venezolano, Roque Valero, Bolívar el Hombre de las Dificultades. Una obra genial, maestra. Y la que ha hecho Beto Arbelo, con Edgar Ramírez, se llama Libertador. También es una obra extraordinaria, de un Bolívar que va a sorprender. No se puede decir mucho porque fue el compromiso para verla en privado. Pero nos acompañó el maestro Abreu, el maestro Udamel, el director de cine Beto Arbelo, y allí estuvimos conversando del plan para expandir y llevar la orquesta. Ya arrancó ese plan de 400 mil niños y niñas y jóvenes de nuestra Venezuela a un millón de niños y niñas. Este año, por lo menos, deberíamos expandir 100 mil nuevos niños y niñas. Por lo menos, y la donación de instrumentos tiene que ver con eso. Y la instalación de una fábrica de instrumentos en Venezuela también, en alianza con China, ya eso está avanzando. La vamos a instalar en el Parque Simón Bolívar, ahí en La Carlota. Allí vamos a poner la fábrica de instrumentos de la orquesta. Y la va a dirigir la orquesta directamente a la fábrica de instrumentos. Y los propios muchachos van a producir sus instrumentos. Porque hay que ver lo que es entregar un millón de instrumentos para un millón de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, venezolanos. Que es parte de la fórmula mágica para construir la Venezuela de paz. Así que, a propósito de esa visita de trabajo, le solicité a los compañeros del secretariado, del equipo de trabajo, del movimiento por la paz y la vida, que hiciéramos esta primera reunión acá, en la sede de la orquesta Simón Bolívar. Y las conclusiones que ustedes están transmitiendo, que ha transmitido el ministro, querido compañero, Héctor Rodríguez, bueno, apuntan hacia lo que estamos nosotros buscando, lo que estamos buscando. Ayer hubo una reunión muy importante, ustedes saben, y nos pusimos un plazo, un plazo, en 30 días, ayer fue 8, el 8 de febrero, a más tardar, debemos tener un nuevo plan para la pacificación de Venezuela, el plan de pacificación. Alguna gente lo llama un plan para combatir la inseguridad, otros lo llaman un plan para la seguridad ciudadana, otros lo llaman un plan contra la violencia criminal, yo lo llamo un plan de pacificación de Venezuela, porque se trata de traer la paz, al hogar, a la comunidad, a las ciudades, a los pueblos, a toda Venezuela, la paz social, la paz social, tenemos paz política, aquí no hay guerra por razones políticas, aunque la han tratado de meter, tenemos paz de carácter militar, no tenemos guerra y no tendremos con el favor y la bendición de Dios con nadie, nuestra fuerza armada se prepara para garantizar a nuestro país que nuestro país sea respetado, pero gracias a Dios no hemos tenido y tendremos guerra con nadie, pero tenemos un proceso muy delicado, muy complicado de violencia criminal que se puede catalogar como una guerra social sin exagerar, no se trata de exagerar, yo no quiero exagerar para nada, por el contrario, si nosotros somos objetivos y equilibrados, tenemos que decir que Venezuela en estos 14 años ha avanzado como nunca antes en 200 años en superar las causas sociales de la pobreza, de la miseria, de la falta de educación, del atraso cultural que tuvimos, que eran las causas que creaban la violencia criminal, que eran las causas donde se incubaba la violencia, el delito, en toda su forma, nosotros tenemos algunos datos por allí que seguramente el Instituto Nacional de Estadística publicará, publicará muy pronto, datos que hoy la Ministra de Comunicación, compañera Delcy Eloína Rodríguez Gómez ha adelantado algunos, algunos datos que son importantes, fíjense ustedes, fíjense ustedes, Venezuela, a pesar del año 2013 complejo que tuvimos, con la pérdida física de nuestro comandante Hugo Chávez, lo que pasa es que está, yo tengo aquí los datos, pero si los muestro ustedes van a decir que qué pasó, porque están un poco rayados, porque anoche cuando yo lo estaba revisando, estaba mi nieta de un año sentada conmigo y utilizó algunos de los lapiceros para marcar algunos datos de ella directamente con sus métodos, pero fíjense ustedes, a pesar de lo difícil del año 2013, de la guerra económica que enfrentamos, la enfrentamos con coraje, con decisión, Venezuela, aquí están los datos, voy a dar quizás la primicia ya el Instituto Nacional de Estadística dará a conocer los datos oficiales de Venezuela del año 2003, aquí está, Venezuela, en dos metas claves que tenemos, desde el punto de vista social nos hemos propuesto año 2019, miseria cero y pobreza cero, son dos metas en una, miseria es la pobreza extrema, miseria cero hemos dicho, bastante sobre ese tema habló el comandante, por lo difícil que había sido romper una roca dura del 7% de miseria, y pobreza también, tenemos que avanzar, si nosotros queremos la paz estable, desde el punto de vista social de Venezuela tenemos que estar pendientes de estos elementos, de estos indicadores fundamentales, cuáles son los indicadores que se miden para ver la evolución de la pobreza, bueno, las necesidades fundamentales, alimentación, vivienda, agua, educación, salud, y en todos esos frentes está trabajando la revolución, está trabajando nuestra Venezuela, y aquí están los datos, aquí están los datos, fíjense ustedes, cómo se han comportado los hogares pobres y pobres extremos, desde el año 1998 hasta nuestros días, y yo puedo anunciar hoy que en el año 2013 mantenemos la tendencia de baja de la pobreza en Venezuela y hemos pasado del 2012 de 21.6 de pobreza a 19.6 y vamos hacia la meta del 2019, pobreza cero, pero el dato más alentador yo creo que nuestro comandante donde esté tiene que sentirse motivado y feliz donde esté, el dato más alentador es que lo difícil que es vencer la miseria, la pobreza extrema, bueno, el año pasado a pesar de la guerra económica y de todas las guerras psicológicas y políticas hemos bajado de 6.3 a 5.5 los hogares en pobreza extrema en Venezuela, se mantiene la tendencia aquí están datos importantes sobre el índice de desarrollo humano como Venezuela se ha elevado todos los indicadores sociales de nuestra Venezuela son muy positivos muy positivos año 2013 yo solamente voy a adelantar ese y otro que me pareció muy importante también muy importante que tiene que ver con el empleo el desempleo la desocupación miren ustedes a pesar de la guerra económica y esto amerita que todo el gobierno nacional todo el pueblo nuestra fuerza armada todos los factores productivos empresarios a nivel público a nivel privado continuemos con el empeño de trabajar y hacer de Venezuela una potencia económica y social productiva aquí están los resultados de mantener el empeño de eso a pesar de los pesares del sabotaje de los sectores de Fede Cámara Conce Comercio Benancham etcétera etcétera activo en Venezuela continúa bajando aquí está diciembre 2011 6.5 diciembre 2012 5.9 diciembre 2013 5.6 cierre el año 2013 estamos cerca de estamos cerca de una meta muy importante que es el pleno empleo el pleno empleo y no es cualquier empleo aquí lo lo demostraremos en los próximos días cuando demos a conocer en el mensaje a la nación que como presidente de la república tengo que llevar a la asamblea nacional demostraremos como es empleo de calidad como es empleo bien remunerado acabamos de hacer un ajuste del 10% del 10% y yo le puedo decir de mayo a enero ¿cuántos meses son? junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre ocho meses en ocho meses hemos aumentado el salario mínimo y eso tiene impacto sobre las tablas salariales hemos aumentado el salario de los trabajadores venezolanos en 59% en una política salarial que vaya al nivel o por encima de la inflación inducida de manera criminal y yo digo todo esto porque efectivamente en lo social nosotros vamos a continuar una política exitosa en lo económico continuaremos estabilizando equilibrando y transformando el modelo económico transformándolo radicalmente en los próximos días vamos a estar anunciando un conjunto de acciones que estamos trabajando para seguir equilibrando fortaleciendo la economía desarrollándola llevando los niveles de crecimiento sector por sector monitoreado aumentando la inversión pública atrayendo inversión privada internacional en distintas áreas ahora este tema de la paz social de venezuela es un tema central que yo vengo planteando en dos ópticas centrales uno construir y perfeccionar un sistema de protección vigilancia patrullaje un sistema policial y más allá de policial que le permita a venezuela funcionar y a la ciudadanía sentirse protegida un estado fuerte fuerte que combine todos sus instrumentos para hacer valer la ley para proteger al ciudadano el derecho a la vida es un elemento clave y sobre eso tuvimos una reunión ayer bastante positiva diría yo positiva ahí asistieron todos los gobernadores todos los alcaldes de los 79 municipios de distintas organizaciones políticas ustedes vieron la foto y los videos unos con barbas otros sin barba pero todos asistieron todos asistieron a la reunión con el presidente de la república para un tema clave yo asistí con mi bigote hicimos una jornada de trabajo y le pusimos una meta y el ministro del interior justicia y paz con su equipo de trabajo se va por el país a cumplir la meta desde el próximo martes y todos los compañeros de nuestra fuerza armada el general en jefe la almiranta en jefa los jefes de las regiones de defensa integral integrados valga la expresión a este esfuerzo nacional por perfeccionar la protección la vigilancia el patrullaje de todos los organismos yo lo planteé allí siento que hubo consenso en esa idea tenemos que tener un centro de comando y control nacional del funcionamiento homologado de todas las policías y cuerpos de protección a nivel nacional ya creo que eso es un consenso en el país no pueden estar las policías estadales funcionando por su lado las municipales por su lado no yo hice algunos cambios el día de ayer nombré al general Pérez Urdaneta nuevo comandante de la policía nacional bolivariana y ya ha arrancado el día de hoy con nuevos bríos con gran fuerza y le he dado tareas específicas elevar la disciplina de la policía nacional bolivariana elevar la moral de la policía nacional bolivariana que la policía nacional bolivariana retome los bríos con que arrancó para proteger en la calle de manera activa a la población que se despleguen por las comunidades y se convierte en una verdadera policía de la comunidad policías comunales una nueva etapa de formación de crecimiento yo nombré al mayor compañero del 4 de febrero al mayor Ronald Blanco la Cruz nuevo jefe de la universidad nacional experimental es un hombre profundamente humanista profundamente cristiano disciplinado severo con la disciplina y revolucionario bolivariano hijo de nuestro comandante Chávez le agradezco a Soraya Alcar todo el esfuerzo para estructurar esta tremenda institución que va a continuar fortaleciéndose renovándose y elevando un elemento insisto los cuerpos policiales tienen que tener máxima disciplina policial pero es una disciplina militar máxima disciplina máxima cohesión máximo esfuerzo máxima entrega no se puede dar el caso que yo vi en la calle patrullando en estos días de un puesto abandonado por los policías que le tocaba estar allí porque se le había cumplido su horario de trabajo no si no ha llegado su relevo usted se aguanta allí de manera estoica vigilando el punto que le toca vigilar y el que no quiera sí que se vaya de la policía entonces porque no tiene espíritu para proteger a la población para proteger al pueblo máxima disciplina mano de hierro con la disciplina y que no la cumpla que se vaya pero que venga gente que sí quiera trabajar cumplir proteger bueno es como un soldado pues imagínense ustedes que no sé una compañía de uno de nuestros componentes allá está en la en en determinado ejercicio de protección en la frontera donde a veces es difícil por la soledad y se le cumplió su horario de trabajo y abandona eso no nadie se lo imagina verdad bueno nosotros tenemos que buscar en nuestra policía nacional bolivariana en nuestras seis CPC en las policías estadales en las policías municipales máxima disciplina máxima formación para la disciplina y a partir de ahí todo se puede todo se puede perfeccionarlo así que creo que la reunión de ayer fue una reunión extraordinariamente exitosa y arrancó un proceso que debemos nosotros ir coronando en sus distintas etapas con conclusiones y acción concreta de protección al pueblo de coordinación y protección al pueblo un mes nos dimos para tener un plan a partir de que a partir de que de los seis vértices de la gran misión a toda vida Venezuela nosotros hemos ido por fases por fases hemos ido de manera terca pudiéramos decirlo nuestro comandante Hugo Chávez de manera empecinada y nosotros junto con él y ahora por él hemos ido descubriendo el camino de un nuevo modelo de seguridad ciudadana un nuevo modelo aquí está en las seis vértices compatriota yo pido que esto lo reproduzcamos y lo distribuyamos para que lo estudiemos todos los interesados en la paz de Venezuela estudiemos y conozcamos las seis vértices de este nuevo modelo aquí están yo se lo puse en las manos ayer a gobernadores alcaldes ministros jefes policiales jefes militares y en treinta días debemos tener esto bueno ya revisado reacondicionado redefinido y a partir de aquí debe salir entonces un plan nacional de pacificación a partir de aquí debemos reajustar pues hay cosas que han funcionado bueno hay que continuarlas haciendo pero sobre todo yo dije ayer algo que por ahí recogía un periodista el día de hoy y yo lo sentía como un elemento vital revisemos queridos compatriotas todos desde el corazón de venezolanos y venezolanas que amamos nuestra patria y que no nos vamos a ir de aquí jamás revisemos que no hemos hecho que tenemos que hacer y como y cuando debemos hacerlo para lograr parar la fábrica de delincuentes en Venezuela para lograr la paz de la comunidad la paz del hogar revisémoslo a todo nivel a nosotros nos toca revisarlo a nivel del estado pero revisémoslo en cada hogar que debemos hacer para que esos niños que son nuestros nietos nietas nuestros hijos crezcan como hombres y mujeres útiles de la sociedad útiles a su comunidad como hombres y mujeres de paz de convivencia sobre la base de nuevos valores me decía el maestro Abreu algo extraordinario yo no lo había escuchado jamás hace varios meses me decía que la orquesta sinfónica juvenil e infantil Simón Bolívar de Venezuela no ha salido ni un solo muchacho que transgreda la ley o que haya o esté participando en hechos de estas características ni uno solo por algo debe ser ¿verdad? algo encuentran aquí seguramente que se encuentran a sí mismos y encuentran el papel que tienen que jugar en la sociedad ese niño esa niña que entra aquí seguramente entra más de uno con la soledad del padre que no tuvo o de la madre que no tuvo o del padre que lo agredía o de la madre que lo agredía porque tenía razón de irle a Guaycarán antes de ayer cuando nos dijo muchos de estos muchachos bueno o no tuvieron padre o tuvieron un padre drogadicto o tuvieron una madre drogadicta o no tuvieron padre ni madre o los que tuvieron los agredieron mil veces y su entorno fue siempre y por siempre la violencia la soledad ¿cuántos niños entraron con esa soledad en el alma aquí? y encontraron compañía en un violín en un piano o en un canto busquemos que no hemos hecho que tengamos que hacer y no creamos nosotros que viendo hacia un lado el problema desaparece no nosotros no vamos a ver por un lado nosotros estamos en el tiempo histórico de asumir responsabilidades si algún ejemplo nos dejó el comandante Chávez es asumir plenamente nuestras responsabilidades más allá de los límites conocidos y verle la cara a la verdad hay quienes le quieren ver la cara a la verdad para destruir a Venezuela y desmoralizar a Venezuela no ustedes ven pues los titulares de alguna prensa ustedes ven el tratamiento morboso para tratar de convertir en una novela morbosa para destruir a Venezuela el caso de esta joven muy querida Mónica Esper lo tratan de convertir en un show de la muerte de la sangre para desmoralizar a Venezuela no tienen ningún objetivo sano los dueños de los medios de comunicación de la burguesía y los medios de comunicación internacionales cuando se regodean y tratan de meterse entre lo peor para decir que Venezuela no sirve para desmoralizarnos ellos no se dan cuenta yo se lo he dicho a algunos grandes medios de grandes grandes dueños de grandes medios yo se lo he dicho personalmente porque muchos de ellos dicen que quieren vivir en Venezuela que aman a Venezuela etcétera le he dicho pero es un flaco servicio que le han hecho a nuestra patria con la cultura y los antivalores que ustedes han reproducido yo tengo esa convicción nuestro comandante Chávez la tenía que ustedes saben muy profunda y yo sé que la gran mayoría de los venezolanos estamos conscientes de eso estamos conscientes de eso así que preguntémonos Movimiento por la Paz y la Vida ustedes que son una niña de 7 meses o un niño de 7 meses que apenas acaba de nacer y que logra la confluencia de tantos venezolanos de tantas actividades desde quien escribe una canción desde quien actúa en teatro desde que desde el barrio hace deporte para poder surgir como hombre o mujer de bien pregúntense ustedes preguntémonos Movimiento por la Paz y la Vida que no hemos hecho que si podemos hacer este 2014 para avanzar y conquistar territorios de paz en las comunidades ese es el mensaje principal que yo traigo a esta reunión de trabajo y yo me propongo y les propongo a ustedes yo soy militante del Movimiento por la Paz y la Vida activista yo les propongo a ustedes por ejemplo una tarea que ha cumplido el secretario del secretariado Pepe Rangel tarea dificilísima Pepe se ha ido ¿verdad? a conversar con decenas de bandas armadas violentas dedicadas al delito en todo el país ¿cuántas habrá tocado? 100 200 él me manda informe permanente de todo y fotos y mensajes muchos de esos muchachos muchos ya han dado el primer paso yo le hago un llamado a esos muchachos y le hago un llamado a ustedes para que me ayuden para que nos ayudemos como decía Simón Rodríguez nos entreayudemos ellos han dado el primer paso muchos de ellos yo los felicito de verdad yo los felicito y les digo cuenten conmigo para la vida nueva que ustedes quieren conquistar y les ratifico el llamado les ratifico el llamado yo sé que el llamado que les hice antes de ayer y ayer les ha llegado tienen que hacer un esfuerzo heroico para salir de esa falsa vida de esa negación de la vida en que ustedes están con un fusil con una granada con una pistola alto ya a la matazón muchachos ya basta si hay que decirlo un millón de veces en un millón de siglos digámoslo todos los días alto ya basta ya la matazón y busquemos que eso se detenga por todas las vías posibles yo estoy seguro y así lo siento que estos muchachos están en una trampa y no saben cómo salir de esa trampa y son victimarios y víctimas son victimarios porque esta joven venezolana tenía que estar viva y no está por la hazaña de violencia criminal que tienen este grupo de muchachos que ahora ¿a dónde van? a la cárcel pues a la cárcel a la muerte jóvenes todos jóvenes entonces es una tremenda tarea compatriota que tenemos que hacer tremenda tarea y yo les digo si se puede la podemos hacer a esos muchachos que me oyen basta ya tienen que desarmarse y tenemos que buscar una forma para que se incorporen al trabajo al estudio al deporte para que ellos inclusive sean protegidos en su vida porque muchos de ellos por la actividad no estuvieron participando bueno son buscados por otras bandas otros grupos pero tenemos que hay una pacificación de Venezuela esa es la vida que yo le propongo a Venezuela ir a un gran proceso de pacificación no hay otra o pacificamos a Venezuela o pacificamos a Venezuela no tenemos otra alternativa compatriota tenemos que buscar la paz desde adentro combinando la autoridad del estado la conciencia el trabajo yo les propongo a ustedes una meta inclusive más exigente que activemos los equipos nacionales estadales pero se activen bien activaditos todos nos activemos y yo les propongo en 15 días a partir de hoy 15 días nosotros nos sentemos a ver un plan de pacificación de nuestro país un plan tenemos que ser exigentes y autoexigentes con nosotros mismos veamos las experiencias exitosas que hay que las hay y veamos hacia donde dirigimos nuestro esfuerzo el mapa de problemas lo tenemos bastante avanzado el diagnóstico de hecho nosotros convocamos ayer a los 79 alcaldes de los 79 municipios donde se concentra el 80% de la violencia criminal de la inseguridad de la existencia de bandas de grupos que están en la guerra social autodestruyéndose matándose entre sí y matando a nuestra patria el mapa nosotros lo tenemos pero ubiquemos un plan frente a la guerra social y la descomposición de los antivalores del individualismo de la ambición de riqueza y el cóctel de drogas narcotráfico que ha llevado a esta situación bueno hagamos un plan de paz nuestra guerra es la paz nuestra guerra es la paz máxima autoridad a las instituciones del Estado porque yo también les digo muchachos así como tiendo mi mano y mi corazón y me atrevo a decir la mano y el corazón de la gente buena de esta patria que estamos aquí también tengo la obligación absoluta de proteger la vida de los venezolanos y si hay grupos que van a desoír van a desoír y van a enfrentar este llamado a la paz estoy obligado a actuar con mano de hierro con las instituciones de nuestra patria para proteger a quienes quieren vivir a quienes quieren vivir mano de hierro no vayan a creer que hay un presidente aquí que va a ser débil no estoy obligado a proteger a los venezolanos que quieren trabajar que quieren vivir que quieren hacer patria estamos obligados estamos obligados muchachos yo sé que este mensaje llega profundamente y yo lo sentía cuando estaba hablando dile a Huelcaerán maestra y cuando habló nuestro joven ministro yo lo sentía y anoté por aquí o lo hacemos nosotros y ahora en este tiempo histórico o no lo hace nadie ni nunca yo lo siento así y no estoy sobreestimando el momento histórico ni las capacidades nuestras pero la sociedad llega a un punto un punto como no encursijada pues y nuestra sociedad ha llegado al punto donde tiene la capacidad social cultural humana la conciencia política y el proyecto para superar este problema que es un grave problema es muy grave nosotros pudiéramos construir una sociedad económicamente como la vamos a hacer activa desarrollada diversificada muy bien nosotros pudiéramos avanzar como seguimos avanzando en vencer la pobreza en la gran misión vivienda venezuela todo el modelo social de misiones pero al final avanzando en lo social en lo económico en lo político al final si nosotros no superamos este problema grave de los antivalores que generan la violencia criminal y de la muerte y de la violencia y de la droga y todo esto no estaríamos haciendo nada de verdad no estaríamos haciendo nada nuestra sociedad debe aprender a vivir y a caminar en paz como hemos hecho en buena medida en Caracas lo pongo como ejemplo tomándole el dile a Guaycarán ¿verdad? lo hemos hecho son experiencias exitosas yo felicito al alcalde Jorge Rodríguez que está aquí por allá sentado calladito humilde a Jacqueline Faría porque han demostrado que si se puede o lo hacemos nosotros y ahora o no lo hará nadie ni nunca ni nunca y lo estamos haciendo y lo podemos seguir haciendo si se puede se han liberado espacios públicos que ustedes saben estaban en manos de la violencia que era imposible por lo menos la plaza Diego Ibarra hoy es un centro de la cultura de Venezuela para conciertos bueno han cantado artistas famosos allí la orquesta en paz que felicidad cuando uno pasaba ahí por diciembre 24, 25 veía a la gente bailando cantando con los niños todo el casco histórico de la ciudad de Caracas el parque llamado antes el Calvario hoy Ezequiel Zamora etcétera etcétera sabana grande de punta a punta hay espacios públicos que hoy cualquiera de nosotros al terminar esta reunión de trabajo sale para allá y se sienta a tomar un café y a comentar las cosas que están por hacer eso lo habíamos perdido en aquella década del desastre la década de los 80 y los 90 bueno vayamos nosotros a la recuperación de los espacios ahora y nosotros asumamos esa responsabilidad nosotros esto no es tarea de nuestros hijos ni de nuestros nietos y nietas ni sobrinos ni de los niños y niñas que están en la orquesta es tarea de nosotros los que tenemos responsabilidades por eso yo creo que es muy importante las conclusiones y la dinámica que arrancó ayer en la reunión con gobernadores y alcaldes y es muy importante que hoy apenas a 24 horas estemos haciendo esta reunión de trabajo esta reunión de trabajo yo pongo todo el gobierno todo el poder del gobierno del estado todos nuestros recursos aquí estaban proponiendo hacer un fondo especial es que el fondo lo tenemos los recursos para los proyectos los tenemos compatriota lo que tenemos es que ser más eficientes en la canalización de los proyectos que la comunidad pide para la paz los recursos los tenemos yo pongo al servicio de ustedes este movimiento por la paz y la vida todos todos los recursos del estado porque declaro que la tarea de la pacificación de Venezuela es la tarea principal de toda nuestra patria y del gobierno que yo presido esta es la tarea principal para este y para los años que están por venir todos hagámoslo por la paz las misiones grandes misiones las políticas económicas las políticas de empleo todo hagámoslo por la paz al final la felicidad solo se puede realizar en paz si alguna lección nos deja las bofetadas que la vida nos da con este tipo de circunstancias que a veces sacuden conmueven la sociedad si algo nos deja la lección es que debemos hacer aún más de lo que hemos hecho en calidad y en cantidad yo quiero entonces ponernos al servicio de de todo ese esfuerzo ¿no? en otro orden de idea quiero aprovechar esta oportunidad de esta reunión de trabajo yo el día de hoy a través de un mensaje de twitter mientras ustedes estaban aquí le quise le agradecer públicamente a todos los ministros y ministras de verdad son hombres y mujeres de bien honestos todos y todas ellos me hicieron llegar a través del vicepresidente ejecutivo una carta poniendo su cargo a la orden todos para facilitar una renovación necesaria siempre del gobierno nacional en función de perfeccionar todos los equipos de trabajo para el inicio de este año 2014 y en ese sentido yo vengo pensando y trabajando lo que es la conformación del equipo para todas estas tareas y quiero hacer algunos anuncios aquí aprovechando si ustedes me lo permiten esta reunión del movimiento por la paz y la vida y además estas decisiones en el campo social alinearlas directamente con el esfuerzo del movimiento por la paz y la vida yo quiero agradecerle de verdad a cada uno de los compañeros algunos se van a otras tareas otros se van a cumplir y a resolver asuntos que tienen que cumplir en su vida profesional pero no se desligan de las actividades y responsabilidades revolucionarias y el apoyo a todo este proceso les doy la gracia porque de verdad hay que verle la cara a la responsabilidad que asumimos una vez que perdimos a nuestro comandante Hugo Chávez algún día se podrá valorar objetivamente el esfuerzo que se hizo en colectivo como pueblo como gobierno como seres humanos que somos así que le agradezco profundamente bueno compañero quiero anunciar que nuestro compañero Pedro Calzadilla por razones personales va a ser relevado el Ministerio de Educación Universitaria más adelante dentro de unos meses va a reincorporarse a nuevas responsabilidades pero tiene que desde el punto de vista como profesor universitario cumplir una tarea que sólo él puede cumplir así que he decidido designar al compañero Ricardo Menéndez como nuevo Ministro de Educación Universitaria con una misión muy concreta ¿dónde está Ricardo? Ricardo entró conmigo al acto con una misión muy concreta Ricardo Menéndez ustedes saben que ha venido siendo Ministro de Industria Ministro de Industria y yo he venido pidiendo con mucha exigencia y Pedro adelantó el trabajo tenemos que alinear la educación universitaria venezolana que rompe el récord de participación más de 2.600.000 jóvenes participan en nuestra educación pública gratuita eso no se ve en el mundo en otras partes del mundo tienen que conseguir créditos y si llegan a graduarse de ingeniero vamos a decirlo de médico pasan 6, 7, 8 años pagando el crédito viven para el crédito yo quiero al compañero Ricardo Menéndez le he dicho le he dado la tarea como principal tarea de alinear la educación universitaria pública venezolana con las grandes necesidades del desarrollo económico científico tecnológico de la Venezuela de los próximos 30 años tenemos que formar médicos bioanalistas enfermeras en todas las ciencias de la salud tenemos que formar ingenieros agrónomos para producir alimentos bueno tenemos que formar ya hemos establecido un conjunto de prioridades para poder todo el esfuerzo que hacemos tener resultados en función del desarrollo económico social de la Venezuela nueva a veces se da ustedes saben que el comandante Chávez hacía estas reflexiones yo las tomo con la misma fuerza a veces cometemos un error pues en un núcleo no voy a decir donde pero un núcleo que queda por allá frente a una playa hermosísima y frente a un pueblo hermosísimo del oriente del país hay un núcleo de universidad pública 3.000 estudiantes de los 3.000 2.800 están estudiando administración culpa nuestra los 2.800 se van a graduar y que van a administrar deberían estar estudiando ingeniería de pesca turismo no sé las cosas vinculadas al desarrollo local regional tenemos que ir rápido radicalmente certeramente a la transformación de la educación universitaria venezolana y además incorporarse a este movimiento por la paz y la vida para darle opción de educación universitaria a nuestra juventud cada vez más igualmente quiero anunciar agradecer a la compañera Marian Hanson que va a cumplir otras responsabilidades ha hecho un gran esfuerzo en estos años de verdad una mujer honesta luchadora militante de la causa de la vida he decidido designar como ministro de educación en este año de la juventud al compañero Héctor Rodríguez y que continúe siendo vicepresidente del área social para ir a trabajar la calidad educativa de la educación que recibimos en los liceos en las escuelas en los simoncitos con la energía y la carga de la juventud venezolana para esa fuerza igualmente para el ministerio de industria para continuar la labor de equipo y de fuerza he decidido designar al mayor general Wilmer Barriento extraordinario cuadro de la revolución bolivariana para que vaya ahí a ponerle el empuje a la inversión y el desarrollo económico de Venezuela Wilmer Barriento Wilmer Barriento tremendo esfuerzo bueno 24 horas del día haciendo la agenda bueno todo lo que hemos hecho en estos meses extraordinario fue comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana y de allí fue ministro de la presidencia un hijo del comandante Chávez sin lugar a duda querido compañero igualmente para el ministerio de la juventud quiero anunciar la designación de otro joven venezolano fue reelecto hace dos días como secretario de la asamblea nacional se trata de Víctor Clark que ahora viene al gobierno nacional es el nuevo ministro de la juventud Víctor Clark de allá de Falcón de Punto Fijo falconiano de la tierra de Alí Primera hijo de un gran compañero de Alí Primera cantor el padre de Víctor Clark yo lo conozco de los años 70 80 cantor de la tierra falconiana igualmente he invitado para esta tarea compañero juventud educación desarrollo económico activación y reactivación de la misión saber y trabajo barriendo ustedes son parte de este movimiento como unos militantes porque la labor de pacificación implica generar puestos de trabajo oportunidades de trabajo oportunidades de estudio verdadero formación la tarea principal Víctor Clark nuevo ministro de la juventud ahora del ministerio de la juventud es meterse en las comunidades a buscar a la juventud más joven yo conseguí en el recorrido yo conseguí en el recorrido que hicimos Elías y yo en estos días en el parque El Calvario ustedes lo vieron no lo vieron nos fuimos a caminar para conversar la agenda y aprovechar porque yo camino por lo menos una hora todos los días les digo que sigan ese ejemplo para mantener la salud y uno caminando oxigena el cerebro y el alma y el telefonito llamando a todo el mundo porque uno va consiguiendo cosas bueno después en la noche nos reunimos Jorge Jacqueline Vladimir perdón Vladimir Villegas Ernesto Villegas para ver todos los proyectos de ampliación del parque del Calvario vamos a después lo anunciaremos a una ampliación del parque para conectarlo con un conjunto de nuevas obras y las comunidades del ídice 23 de enero San Juan bueno y para que sea un parque con mejores instalaciones nuevas y mejores instalaciones bueno en ese caminar nos conseguimos a muchos niños niños estaban todavía de vacaciones creo que era el 6 de enero y un niño me llamó la atención 14 años me llamó la atención por muchos motivos no lo voy a decir y le di la responsabilidad del equipo de trabajo al primer teniente Escalona de atenderlo allí mismo porque él no estaba estudiando era el único niño que nos conseguimos es raro conseguirse un niño en Venezuela que no está estudiando por lo menos en la calle lo primero que yo le pregunto aprendiendo del comandante Chávez que lo hacía de esa forma es ¿dónde estudia? ¿qué estudia? este niño fue el único de varios de unos 20 que había allí que dijo que no estaba estudiando y después empezó a escabullir y yo lo empecé a seguir hasta que lo agarré y le dije ¿tú quieres estudiar? físicamente me di cuenta que estaba metido en problemas el niño bueno no ha sido posible conseguirlo nuevamente se nos escabulló lo vamos a conseguir ¿verdad? ¿ah ya lo consiguieron? ok ya lo consiguieron porque ese niño a esa edad de 14 años a esa edad ya puede ser recuperado puede entrar en la educación puede entrar a hacer actividades que lo lleven a ser un joven y un adulto de bien para la patria ministro de la juventud compañero Víctor Clar con el extraordinario equipo que está conformado allí vamos creemos nuevas formas para ir a buscar a esa juventud a la más joven aquí está Robeza cantante ya conoce eso bastante busquemos a los cantantes a los artistas lo que decía una de las compañeras artistas en la reunión allá en en Miraflores decía queremos ir a las comunidades a tocar puertas a hablar con la gente bueno reúnan toda esta fuerza que es este movimiento por la paz y la vida yo invito invito a todos sin distingo de ningún tipo artistas cantantes poetas deportistas líderes comunitarios líderes sociales sin distingo ni exclusión de ningún tipo a incorporarse a estas iniciativas a estas iniciativas a todo nivel llamemos extendamos la mano a todo el que quiera ser a todo el que quiera participar bueno yo no le pido que piense de la misma forma que pienso yo pensamos nosotros no mantenga su pensamiento mantenga su bandera política si la tiene pero todos hagamos algo por pequeño que creamos que es hagamos algo por la paz de este país sobre todo por la juventud año 2014 es el año de la juventud igualmente en este proceso de nueva orientación nueva orientación del trabajo he invitado a Antonio Álvarez Antonio Potro Álvarez para que asuma el ministerio del deporte y le dé una orientación de trabajo para que el deporte sea instrumento de paz Potro Álvarez que viene de los barrios también de las comunidades del deporte de la música quiero agradecerle a la ex ministra Alejandra Benítez ella se incorpora en sus actividades de competencia de alta competencia yo le quiero decir Antonio lo que le dije en privado ahorita si quiere decir le dije hay que fortalecer el equipo que existe allí ya fortalecerlo ampliarlo atender la competencia de alto rendimiento y programar bien nuestro cronograma porque cada medalla de oro en el mundo es inspiración y nuestros medallistas incorporados en su entrenamiento en todo el apoyo que hay que darle pero incorporados como ejemplo de la juventud que se levanta pero vamos a ponerle un acento principalísimo a el deporte de las comunidades al deporte de la juventud al deporte de los liceos de las escuelas a la masificación del deporte y al deporte como instrumento como instrumento para incorporar a la juventud al bienhacer por la patria el deporte es un instrumento de primer nivel porque es lo que le llama la atención a uno en esa edad pues jugar básquet futbolito no sé béisbol y por ese patinaje ciclismo exactamente cuántas cosas díganme el circuito de ciclismo que se ha hecho aquí en la ciudad capital yo el otro día salí y cogí piso en la avenida de la cuna pero así como me caí así me levanté pues aquel que se caiga que se levante y cuando se levante para adelante para adelante el deporte el deporte la cultura he decidido ratificar a Fidel Barbarito en el Ministerio de la Cultura para que siga allí en la actividad cultural aquí en la paz la cultura de la paz y para la paz la cultura del amor igualmente bueno en el Ministerio de la Presidencia de la República he decidido convocar para que asuma el Ministerio a un hombre que lo conocí hace muchos años en las luchas estudiantiles sociales y que fue un extraordinario ministro de la Presidencia del Presidente Hugo Chávez en su momento se trata de Hugo Cabeza el Gobernador de Trujillo y le he dicho que asuma el Ministerio de la Presidencia con su experiencia organizativa su disciplina su capacidad de trabajo igualmente la compañera María Cristina Iglesias por eso es que enero es bueno para revisar compromisos la compañera María Cristina Iglesias me ha pedido incorporarse a nuevas tareas yo la voy a proponer en la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela le dije al compañero Diosdado Cabello para que ella asuma y sea la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Presidencial para organizar el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela por su gran capacidad de pensamiento de creación de sistematización y bueno que ella como me lo dijo vaya a refrescarse pues ella tiene ya varios años 10 años 12 años dedicado a la tarea y ha sido muy exitosa quiero felicitarla ha sido una extraordinaria Ministra del Trabajo leal al Comandante Chávez y bajo su mano el Ministerio del Trabajo ha permitido garantizarle los derechos a los trabajadores venezolanos he llamado para que asuma el Ministerio del Trabajo un hombre que quizás ustedes no conozcan muchos de ustedes yo lo conozco desde los años 80 un extraordinario revolucionario venezolano gran compañero de Jorge Rodríguez Padre es un gran militante de la causa obrera hoy por hoy es rector de la Universidad de la Universidad de los Trabajadores Jesús Rivera se trata del compañero doctor abogado laboralista Jesús Martínez quien va a asumir el Ministerio del Trabajo ustedes lo conocerán los que no lo conocen es un extraordinario hombre espiritual desde el punto de vista espiritual es un maestro participó en el equipo de abogados de abogados del comandante Chávez yo lo conozco del año 80 fue mi jefe político en la liga socialista hoy lo llamé y le dije bueno tú fuiste jefe mío ahora yo soy jefe tuyo asume el Ministerio del Trabajo a él no le gusta cargo ni cosa de esa casi lo obligué pero ustedes van a ver él se va a hacer una labor extraordinaria para qué para educar a nuestra clase obrera en la construcción del socialismo es la tarea primordial educar a la clase obrera para un socialismo productivo superar las corrientes reivindicacionistas anarquistas del movimiento obrero venezolano superarla bueno yo llamo a todas las corrientes sindicales del país a integrarse articularse con este extraordinario ser humano que ahora va a asumir el Ministerio del Trabajo igualmente le he pedido a Rodríguez Torres compañero ministro que lo he ratificado como ministro de relación interior justicia y paz para que encabece toda esta tarea es mío y le he pedido que se concentre en esa tarea 24 horas del día famoso ¿ah? ¿ah? bueno pero le le he pedido y le pido porque yo lo tenía en dos tareas muy exigentes ministro interior y jefe del Sevin he decidido nombrar como jefe del Sevin a quien venía ejerciendo las labores de jefe de la Casa Militar al general Bernal quien va a asumir el servicio bolivariano de información igualmente he designado al general general Hernández Dala segundo jefe de la Casa Militar como jefe del DIM de la Dirección de Contrainteligencia Militar donde está un extraordinario militar bolivariano el mayor general Carvajal y he designado como jefe de la Casa Militar al Coronel Salazar un soldado de la patria quien se encuentra aquí presente el impertérrito como lo llamaba el Comandante Hugo Chávez hijos de Chávez todos todos son hijos de Chávez bueno queridos compatriotas son movimientos necesarios para ajustar mejorar la marcha y que todos asumamos con fuerza el trabajo durante este año también quisiera aprovechar para anunciar la ratificación de nuestra almiranta en jefa como ministra del poder popular de nuestro general en jefe como comandante estratégico de la fuerza armada Badadimir Padrino López de nuestra ministra Andreina Tarazón como ministra de la mujer y de la compañera Delcy Rodríguez como ministra de comunicación de los que están aquí presentes bueno compañeros compañeras compatriotas que nos escuchan son ajustes necesarios para seguir librando la batalla por la paz y la felicidad de nuestra patria por el fortalecimiento de nuestra Venezuela amada nuestra Venezuela querida amada por siempre por siempre y para siempre nos sentimos muy orgullosos de nuestra Venezuela de nuestra historia gloriosa heroica de nuestro Bolívar de nuestro Chávez de nuestra América nos sentimos profundamente americanos americanos del sur americanos bolivarianos americanos de la patria americanos chavistas nos sentimos profundamente americanos bolivarianos y chavistas socialistas cristianos del siglo XXI en los próximos días bueno completaré todo el ajuste necesario para la batalla económica para la batalla social y para bueno continuar en esta en esta labor que nos toca desarrollar así que compañeros yo les pido que este movimiento por la paz y la vida avancemos en los próximos 15 días nos pongamos una meta 15 días dime una fecha exacta en donde vamos a recibir la propuesta del plan nacional para el desarrollo del movimiento por la paz y la vida estamos hoy a 9 bueno todo va a hacer coincidir la fecha en el 4 de febrero yo les propongo que el 4 de febrero hagamos una reunión nacional convoquemos todo el movimiento por la paz y la vida a nivel nacional ya para exponer la propuesta de plan y para aprobar toda la ofensiva de trabajo y recorrer nuestro país vamos a un plan de pacificación y desarme hay que entregar las armas las armas solo pueden ser manejadas por las instituciones de la república que establece la constitución es la fuerza armada nacional bolivariana vamos a un plan de control de municiones a fondo compañeros militares ministros generales jefes a fondo compañeros Rodríguez Torre a fondo de control de municiones un plan a fondo de desarme de pacificación de combinación de patria segura y del movimiento por la paz y la vida vamos a reorganizarnos para ir a un estado superior de convivencia ciudadana de convivencia humana de nuestra patria un estado superior siempre con la confianza de que nuestra fuerza puede más que cualquier adversidad quienes utilizan las dificultades y las adversidades para dividir nuestro país para llenarlo de odio yo ayer estaba viendo en la noche tarde seguramente ustedes lo vieron un programa llamado zurda conducta ustedes lo conocen zurda conducta y estaban pasando unas cosas terribles un video no lo vieron salió un muchacho jovencito con un odio y yo decía ese muchacho es víctima de quienes han alimentado su cerebro y su alma de odio de desprecio me decía unas cosas a mi yo decía pobrecito está lleno de desprecio clasista clasista y racista lamentable yo decía que podemos hacer con venezolanos que piensan y sienten así lo primero no engancharnos con ello porque precisamente la estrategia de la guerra psicológica que le han aplicado a Venezuela y le aplican a Venezuela permanentemente es crear dificultades en algunos casos o utilizar las dificultades que tiene el país para generar la desmoralización la falta de fe y confianza en nuestras propias fuerzas y el odio y el enfrentamiento entre venezolanos yo pensaba que se puede hacer con gente que es una minoría pero que piensan y sienten así que nos desprecian que nos odian que podemos hacer ¿saben que podemos hacer? ¿ustedes saben que podemos hacer? triunfar que triunfe la paz que triunfe el amor que triunfe la nueva Venezuela para demostrarle a ellos que si es posible vivir en paz que si es posible superar las dificultades por encima de las dificultades estará nuestra fuerza la fuerza del amor de los venezolanos que si creemos en la patria muchas gracias muchas gracias por hacer esta reunión y nos vemos el 4 de febrero para aprobar el plan nacional de pacificación del movimiento por la paz y la vida buenas tardes y bueno a trabajar se ha dicho muchas gracias esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela de Venezuela de Venezuela de Venezuela Gracias por ver el video.